Ya hemos hablado de cómo funciona el sistema actual de pensiones. También analizamos lo que propone la reforma pensional. Por esto, hoy te vamos a hacer un resumen con la comparación entre el sistema pensional actual y el sistema de protección integral para la vejez. Primero, elimina la inequidad. Al hacer complementarios el régimen de prima media, colpensiones, con el componente de ahorro, AFPs, elimina incentivos de arbitraje que derivan en que cotizantes con las mismas historias de cotización puedan recibir las mesadas pensionales diferentes. Segundo, reduce la regresividad, pero no la elimina. Limita los subsidios de colpensiones a cotizantes de ingresos superiores al umbral de 2,3 salarios mínimos. Lo que nosotros estamos advirtiendo es que si vamos hacia un sistema de pilares, lo ideal sería dejar el umbral en 1 o 1,5 salarios mínimos para reducir al máximo la regresividad de los subsidios. Tercero, fortalece la solidaridad del sistema. Aumenta las transferencias monetarias a un grupo más amplio de adultos mayores vulnerables. Cuarto, mejora muy poco la cobertura pensional. El sistema de protección integral para la vejez aumenta la cobertura de la población subsidiada en el pilar solidario y mejora muy poco la cobertura a través del pilar contributivo con respecto al sistema actual. Con la reforma habrá 2,8 millones de pensionados en 2050, mientras que sin la reforma habría 2,5 millones. Este es uno de los puntos claves de por qué modificar el sistema pensional y lo cierto es que esta reforma hace muy poco al respecto. Quinto, aumenta el pasivo pensional y deteriora aún más la sostenibilidad fiscal del país. El costo fiscal de la reforma pensional lo asumirá la siguiente generación de colombianos, particularmente el costo asociado con el pilar contributivo. Sexto, debilita el mercado de capitales. La administración del fondo de ahorro del pilar contributivo y los criterios de inversión deben promover el desarrollo del mercado de capitales, no su debilitamiento. La expectativa de agotamiento del fondo de ahorro puede debilitar las inversiones en los mercados locales de deuda privada y renta variable, cuyo desarrollo es clave para determinar la estructura de tasas de interés de mediano y largo plazo en la economía colombiana. Espera pronto un análisis completo sobre la reforma pensional y su impacto en www.investigaciones.corfi.com.